Elecciones 2018 Cobertura Especial Mariana Boita Morel, candidata del Partido Verde Ecologista de México a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, insistió esta mañana en redes sociales en aumentar de 25 a 30 los ministerios públicos móviles. El objetivo, señala la aspirante, es lograr una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, para que los ciudadanos tengan confianza y se animen a denunciar, y con dicha acción de aumentar los ministerios públicos móviles, se reforzará el combate a la impunidad. La candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, demandó una solución pronta a la situación del mercado hidalgo y transparencia en el manejo de los recursos para su recuperación. La candidata consideró inaceptable que las familias afectadas por el incendio del 9 de marzo no puedan trabajar, indicó que acudirá a transparencia para que se dé a conocer el destino de los recursos que dejan los baños, ya que se utilizarían para subsanar el siniestro que ocurrió en el mercado hidalgo. El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, encabezará este domingo un evento masivo con vecinos de la delegación Gustavo Amadero en el Monumento a los Indios Verdes. En la búsqueda del apoyo de los habitantes del norte de la capital del país a su candidatura, recogerá las demandas de los vecinos en un mítin en prolongación calzada de los misterios en la colonia Santa Isabel Tola. El candidato a la Jefatura de Gobierno por el Partido Humanista, Marco Rascón, participó en Lucha del Milenio, evento al que él mismo convocó. Durante casi una hora en el Monumento a la Revolución, desfilaron por el cuadrilátero diversos personajes que parodiaron a los contrincantes de Rascón. El momento estelar llegó con el esperado enfrentamiento entre Superbarrio y Superbatman. Superbarrio regresa a los cuadriláteros en esta lucha del milenio para vencer y ganar al Señor de las Tinieblas, ese que hace campañas desde y en las alcantarillas, expresó Rascón ante un público de alrededor de 500 personas. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, llamó al titular del Ejecutivo local, José Ramón Amieva, a garantizar la paz y seguridad en las campañas y a la población en la ciudad. Durante una gira proselitista en colonias de Gustavo Amadero, condenó presuntas agresiones de las que fueron objeto brigadistas de su coalición en esa demarcación. Además, cuestionó al Instituto Electoral de la Ciudad de México por no intervenir pese a denuncias que ha hecho Morena a raíz de supuestas agresiones. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, acudirá al Parque Vangidal en Iztapalapa a presentar su programa para garantizar los derechos de los animales. Posteriormente, se reunirá con vecinos de la delegación Miguel Hidalgo en Plaza Galerías. En su cuenta de Twitter, compartió el anuncio de la presentación de su plan general para garantizar los derechos de los animales. La candidata de Nueva Alianza a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteiro, refrendó su propuesta de aplicar un programa integral de rescate y preservación de los mercados públicos en caso de ganar la elección del 1 de julio. En el marco de un recorrido por el tradicional mercado de Jamaica, recordó la relevancia de estos centros, ya que constituyen la fuente de empleo de más de 250.000 personas y generan una derrama económica de 9.000 millones de pesos al año. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!